Cada año nuestro Cerro de San Juan pasa por momentos críticos debido a los incendios, contaminando el aire que respiramos, destruyendo nuestra biodiversidad y afectando un pulmón importante de nuestra capital. Mantengamos vivo el Cerro de San Juan. Si ves un incendio, llama al 911. Un incendio forestal es más fácil evitarlo que apagarlo.